¡Atención Venezuela! Falcón prepara las botas, la camisa y el sombrero Porque después de dos años y un exitosa gira en el exterior Regresa el más sonado y consentido por sus paisanos ¡César Reyes! ¡El Tucusito! Y lo recibimos con arpa, cuatro y maracas, toros coleados Jugando de gallos, pica gallo, piques fangueros y muchas sorpresas Sábado 13 y domingo 14 de mayo en Tucusito Ranch Los esperamos en la carretera Falcón Zulia Entrada a Amarillo, Sector La Estaquita, Estado Falcón ¡Dale chancleta! ¡Se va a poner buenísimo Tucusito!